Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Francisco de Sales, a esta celebración eucarística del cuarto domingo de Páscoa. Nuestro canto de entrada es Jesús resucitó, aleluya, en su libro número 378. ¡Aleluya! Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Jesús con su gran poder en la muerte surgió, con gloria y majestad al cielo salvo. Vivamos con alegría en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, Señor. Aleluya, 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 aleluya También es el Día Mundial de Oración por las vocaciones. Nuestro Evangelio habla sobre el cuidado que recibimos de Cristo, nuestro verdadero Pastor que protege a su ribaño, prometiendo mantenernos seguros en sus manos. Mientras celebramos la Eucaristía hoy, hoy, recemos por un aumento en las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, queriéndole a Dios que bendiga a nuestros buenos pastores, actuales que han respondido a su llamado. Y también, recemos oraciones cristianas, por nuestro Santo Padre. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, nos llamas por tu nombre para responder a tu voz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, nos consuelas con el amor de un Pastor. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, sufriste para que tengamos vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, abundance de smile. Justina전. Gloria a Jesús, bendito. Gloria a Jesús en el cielo, Carney en la tierra, A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, Compierla a tierra, Amén. A los hombres que ama el Señor. Porque en esta gloria te alabamos, te bendecimos, te enamoramos, te glorificamos. Te amas gracias Señor, ya no es del Señor, Dios Padre, dojo poderoso. De amor ya nos ha numerado y en la tierra en el amor a los hombres que ama el Señor. Señor, hijo, mi nombre es Cristo Señor, Dios, un cordero de Dios Hijo del Padre Tu que guida del pecado del mundo De que mueve los otros Tu que guida del pecado del mundo Atiende nuestra suplicidad Tu que estás sentado a la derecha del Padre De piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra va a los hombres Que ama el Señor Porque solo tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Espíritu Señor, Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Gloria a Dios en el cielo Que nos lleve la voz A los hombres que ama el Señor Oremos Dios, Todopoderoso, Eterno Te pedimos que nos lleves a gozar De las alegrías celestiales Para que tu rebaño Para que tu rebaño A pesar de esa fragilidad Llegue también a donde Lo presidioso y glorioso Pastor El que vive reina contigo En la verdad del Espíritu Santo Es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro De los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés Se presentó Pedro Junto con los once Ante la multitud Y levantando la voz Dijo Sepa todo Israel Con absoluta certeza Que Dios ha constituido Señor y Mesías Al mismo Jesús A quienes ustedes Han crucificado Estas palabras Les llegaron al corazón Y preguntaron a Pedro Y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Arrepiéntanse Y bautícense En el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y recibirán El Espíritu Santo Porque las promesas de Dios Valen para ustedes Y para sus hijos Y también Para todos Los que pagamos Que el Señor Dios nuestro Quiera llamar Aunque estén lejos Con estas Y otras muchas razones Los instaba Los instaba Y exhortaba Diciéndoles Pónganse a salvo De este mundo Corrompido Los que aceptaron Sus palabras Se bautizaron Y aquel día Se les agregaron Unas Tres mil personas Palabra de Dios 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 El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi profesor, nada me falta. El Señor es mi profesor, nada me falta. Que pierda esta hora, me hace rebotar, me conduce a fuerzas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi profesor, nada me falta. Que pierda su hermoso estantero, por el honor de su nombre. Y amplia la vida, por callada curada. Nada tengo puesto bajo el mío, tu callado beso ciega. El Señor es mi profesor, nada me falta. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estantero. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estantero. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estantero. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estantero. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estantero. El Señor es mi profesor, nada me falta. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estantero. Y amplia la vida, por el honor de su hermoso estangero. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que se encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Para un extraño, pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no reconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrará pasco. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, hoy estamos celebrando el Día del Buen Pastor. Es el día en que el Papa Francisco ha decidido que es el día de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hoy es el día que debemos pedir, porque aumenten las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero recordemos que el Buen Pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha explicado muy bien lo que significa ser el Buen Pastor. Y es importante que entendamos lo que Él nos dijo en este Evangelio, porque Él nos habla de que el que no entre por la puerta del redil, que hay otras traducciones que dicen el que no entre por la puerta de una aguja, por el ojo de una aguja, no podrán entrar al reino de los cielos. Pero es esa la puerta que Él habla, la puerta de las ovejas, la puerta que entra a ese redil. Esa puerta la hacían y levantaban con piedras a su alrededor, una buena, como decir, un fuerte en piedras, para que nadie entrara a molestar sus ovejas, especialmente los animales, los lobos. Y Él se hacía en la puerta y ahí cuidaba y dormía pendiente de ello. Pero Él nos dice, yo soy esa puerta, esa puerta de ese redil, esa puerta de mis ovejas soy yo, dice Jesús. El que entre por aquí, es decir, por el conocimiento y el amor hacia Jesús, ese va a encontrar pastos bellos, pastos nuevos. Pero hay algo que debemos también entender, qué significa para el Señor oveja, porque siempre nos habla en los Salmos, lo oímos en el Salmo del Buen Pastor, lo oímos en muchos pasajes en que Él hablaba a sus discípulos y siempre nos tratan como ovejas. ¿Por qué nos mira Él a nosotros como una oveja? Porque la oveja es un animal que no se queja, es un animal humilde, indefenso, digámoslo así, y que no sabe si no vivir en comunidad, en manada, digámoslo así. Y ellos sólo obedecen al que las cuida, a nadie más. Los pastores siempre iban adelante y las ovejas van siguiendo la voz de este pastor. Y lo mismo lo dice aquí en la Palabra de Dios. Si les cambian el pastor, las ovejas se pierden. Eso es lo que nos pasa a nosotros. En nuestra vida el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos que nosotros somos indefensos. Somos como las ovejas que no sabemos defendernos fácil de cualquier peligro. Inclusive una oveja se cae en un matorral y ahí se atora y no es capaz de salir. Como que no tiene fuerza, no tiene habilidad, no tiene nada. Ellas sólo sirven para vivir en paz. Y eso somos nosotros. Porque nosotros ante una dificultad, ¿cómo somos? Somos indefensos. Nos atormentamos, nos ponemos irascibles, nos enojamos por todo porque no podemos solucionar un problema. Pero nunca nos acordamos que tenemos a nuestro pastor. Nosotros como ovejas de su rebaño debemos entender que somos ellas, indefensas, que sólo encontramos a nuestro pastor en los momentos de dificultad. Y hay algo importante. Recordemos que ese pastor, Cristo, nuestro Señor, nos reconoce a cada uno por nuestro nombre. Él está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Conoce nuestras aflicciones, nuestras debilidades, conoce nuestros orgullos, conoce todo y cada punto de nuestra vida, de nuestra existencia, a cada uno por nuestro nombre. Pero si nosotros no identificamos a este pastor, si nosotros no entramos por esta puerta que es Él, el pastor de nosotros, como ovejas de su redil, no puede ayudarnos. ¿Cuántos hay que se creen que ellos son autosuficientes, que pueden hacer lo que quieran que ellos lo solucionan? Pero no. Siempre terminan estrellados contra las dificultades más grandes, donde después de encontrarse en el fango, ahí sí se acuerdan de que hay un pastor. Cristo, nuestro Señor. Y Él cuando nos habla de aquellos que saltan y roban, atracan y distorsionan todo lo de sus ovejas, son estos pastores que andan difamando las cosas de la iglesia. En todas partes encontramos quienes quieren dañar el redil. Todos quieren atacar esta, su iglesia, que es el redil de este pastor. Pero Cristo está ahí, como el pastor que escucha sus ovejas y que nosotros como sus ovejas sabemos escuchar su voz. Aquí está la voz de Cristo. En la Biblia es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que saber escuchar a nuestro pastor. Ahí es donde podemos encontrarlo. Ahí es donde tenemos que buscarlo porque Él sí nos conoce. Pero nosotros somos los que no sabemos identificarlo para buscarlo para que nos escuche. Él a cada uno nos escuche porque Él conoce nuestra voz. Y cuando oramos pidiéndole por algo, por una necesidad, por un momento difícil de nuestra vida, Él, el buen pastor, siempre escucha a su oveja. y recordemos que Él es capaz de dejarnos a todos aquí por ir a buscar a aquel que no quiso entrar. Ese es Cristo, el buen pastor. Amén. creyó en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible. creyó en un solo Señor Jesucristo, yo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el rado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fecho, que por nosotros los hombres, en nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María y de Virgen y de Dios, por nuestra causa fue crucificado en tiempos y posibilidades, por ello fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria, para los que vivos su verbo, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, el Dador de Vida, que procede del Padre del Dio, que con el Padre el Dio recibe una misma duración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, atólica, apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para él, perdiendo los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en que el amor de Dios por nosotros no tiene fin, elevamos nuestras edades y las edades del mundo entero. por la Iglesia, para que seamos testigos vivos de la necesidad del arrepentimiento, siempre volviendo al buen Pastor que nos llama por su nombre. Roguemos al Señor. Señor, Jesús, Señor, por nuestros líderes gubernamentales, que Dios los guíe a medidas que desarrollen planes para preservar la salud y la seguridad de la sociedad y reabrir la economía. Roguemos al Señor. Señor, Jesús, por todos los que están disiniendo un llamado a la vocación sacerdotal, que reconozcan la invitación de Dios, abran sus corazones a su amor y sigan a Jesús al comprometer sus vidas para el servicio de su reino. Roguemos al Señor. Señor, por todos los que están desempleados, que Dios los ayudará a encontrar los recursos que necesitan y los llevará a nuevas oportunidades para usar sus dones, habilidades y talentos. Roguemos al Señor. Amén. Por aquellos en nuestra parroquia y en nuestras familias que sufren enfermedad o debilidad de cualquier tipo, especialmente Helen Sánchez, Eduardo Corona, Juan Aguayo, el padre Carlos Cancelado, el diácono Joe Lorino, por María Sequeira y también por los fallecidos recientemente, especialmente Juan Alberto Reyes, José Salcedo Banario. Roguemos al Señor. Amén. También ofrecemos a Dios nuestras oraciones e intenciones mientras pedimos por nuestra parroquia de San Francisco de Sales, por Rafael Pacheco, Ricky y Cristi Morales, por Elizabeth y Sofía Oum, José Contreras, por el alma de Juanita D'Amico, por Fidio y Salomé López y por la salud de Jorge Martínez. Por quienes se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Señor, Jesús, 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 por todas las oraciones que mantenemos en el silencio de nuestros corazones. Por todas nuestras intenciones, roguemos al Señor. Señor, Jesús, 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 Amado Dios, enviaste a tu hijo, el buen Pastor, para que nos guíe a Pastor de paz en las proteas del daño. Manténos cerca de Él hasta que nos regresejemos por siempre en el banquete de la vida eterna. Pedimos todo eso a través de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Eran cien orejas que había en su rebaño, eran cien orejas que amante cuidó. Pero una tarde, arruinadas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las noventa y nueve, llegó en el abrigo, y por la montaña, vamos a arruinar. Hay otro llorando, del pato del río, ungió sus heridas, agarró en sus hombros, y agredir volvió. Oran hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios, Padre de todo perroso. Conceda al Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por eso Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los espíritus. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue enmulado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. En Cristo, en Cristo, se reestablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pacual, el mundo entero se resbota de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan a cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos resta en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, tu ente de tu santidad. Por eso, te pedimos santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dado de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Comen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz y la salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la estralza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro, den misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Dios Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. 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 mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que deís a tus apóstoles la paz de Dios y la paz de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considera la paz y la unidad, tú que bebes serenas por los siglos y los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, démonos un fraternal saludo de paz. Ordero de Dios Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros De piedad de nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo! ¡Dichosos los invitaros a la Cena del Señor! Ordero de Dios Amén Amén. Los que no pueden recibir la sagrada comunión, vamos a hacer una comunión espiritual. Ustedes en sus casas pueden poner sus manos en el pecho y vamos a repetirlo. Mi Señor Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Amén. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras aquí y me uno completamente a ti. Nunca permita que me separe de ti. Amén. 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 Pero siempre, todo aquel que hay de ti, vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá. Amén. Todo aquel que cree en mí, vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá, porque yo soy la resurrección, porque yo soy la vida. Todo aquel que cree en mí, vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, 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 todo aquel que cree en mí, vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Porque yo soy la resurrección, porque yo soy la vida. Todo aquel que cree en mí, vivirá, 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 aunque haya muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Todo aquel que cree en mí, vivirá, 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 aunque haya muerto, vivirá, 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 Amor tú, vivirá, vivirá, todo aquel que tiene fe en mí, vivirá para siempre, todo aquel que cree en mí, vivirá, vivirá, aunque no haya amor, vivirá, vivirá. Amor tú, vivirá, vivirá. Amor tú, vivirá, vivirá, vivirá. Amor tú, vivirá, vivirá. Amor tú, vivirá, vivirá. Amor tú, vivirá, vivirá, vivirá. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Nuestra amistad ha terminado. Vayamos todos en la paz del Señor. Gracias a Dios. Nuestra amistad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Nuestra amistad ha terminado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Nuestra amistad. 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 Nuestra amistad.